Con el envejecimiento, algunas capacidades físicas pueden perderse, provocando inestabilidad en la persona adulta mayor cuando camina. Un novedoso proyecto del Instituto de Investigaciones en Ingeniería de la UCR, realiza pruebas de equilibrio y fuerza para crear un perfil funcional de la persona adulta mayor costarricense y evitar caídas. Ellos realizan una serie de pruebas, algunas pruebas de equilibrio, otras pruebas de fuerza, pruebas de agilidad, además se hacen pruebas de caminar en diferentes terrenos. Las mediciones se realizan con herramientas portátiles. En el estudio han participado 122 adultos mayores del Programa Institucional para la Persona Adulta Mayor, PIAM, de la UCR. Uno de los problemas con los adultos mayores es que sufren más caídas que los jóvenes, en parte por esa pérdida de capacidades. Entonces lo que queremos es tratar de detectar a esas personas que van perdiendo capacidades antes de que se caigan. Entonces, como decirles, bueno, tienen que tener cuidado, tienen que trabajar más el equilibrio, tienen que trabajar más la fuerza para que no tengan problemas de equilibrio durante la marcha, problemas de estabilidad. El proyecto se trabaja en conjunto con el Centro de Investigación en Ciencias del Cuerpo Humano de la UCR. Al final del estudio se les entrega una hoja a los participantes con los resultados de las pruebas para que conozcan el estado de sus capacidades físicas. Si están por debajo del promedio, se les brindan consejos para evitar la pérdida de las mismas con el tiempo.